bueno muchachos bienvenido a mi canal de youtube el vengador pues hoy le tengo como reclutar gente gente no este compañero en tu casa más rápido tiene que construir algo todo lo que tienes que comprar que son como unas cuantas cosas de plano para construir y lo construyó en tu casa y la facilidad que tiene que todo lo todos los compañeros de rango azul y rango morado te van a llegar a tu casa no tienes que ir a las villas a reclutarlo yo acabé como un par de meses atrás subí un vídeo para ir a cada villa y reclutarlo ya pero no con esto cuando ya esté avanzado avanzado que si no estaba avanzando tiene muchas cosas no podrás hacer nada tendrás que comprar las cosas con moneditas de juego que son los amarillos son los de los coquín coco y como señal menos la monedita amarilla es raro pues lo que tiene que entrar aquí a la tienda de hogar y de dos son la tinta negra pues las monedas negras la tinta negra la moneda negra se consigue en estos tiempos es que le digo siempre que tienen que hacer tótem porque para comprar los planos de que de los visitantes aquí le voy a enseñar la obra ahora está todo en español ahí me dijo un suscriptor cómo cambiar el juego en español pues si ve este vídeo por dos aquí los ajustes y los 2 aquí perfecto la de este fase hay interfaz pues le das aquí y cambiar el idioma yo creo que es uno de los últimos perfecto lo cambio tienes que esperar que descargue un package que es de 300 de 300 mb donde descarga y listo perfecto espero que te funcione si no pues no sé pues vamos por aquí ya yo tengo ahí y un saludito también a a hunter que se se unió ahí el clan brasil tengo aquí todo esto activo les vamos por aquí enseñar las cositas y tengo ya instalado cositas también para que empezamos con uno de las aquí la información que está a la izquierda pues aquí te dice era un trozo de cuero de que tiene dibujado uno de los diagramas completos en necesario para funcionar si yo empalaba eso en mi programa breve pero abajo tú sigue leyendo y se coloca esto para tener hasta posibilidades de obtener un besito bastante raro windows que es ahora y con la lanza con así con nada no con la laga la razón mito sigue una lanza de la perfecto pues las a comprar lo pones que yo lo tengo aquí comprado vamos a enseñarle porque rapidito tener los días y este de aquí también este de aquí también este la mesa de piedra es no sé si acá puedo ver nada que no puedo ver si ahora la tienda arriba en juego no nos habla lo mismo también la piedra de que aquella que lo diseñó que ha sido ahora está aquí sin eso para abajo esta misma si está aquí está esos tres visitantes de de rilla te va a traer este uno que se llama rinja y los reclutas y listo estas piedras escuchen bien escuché bien que van a traer este otro visitante que yo he visto no sé no sé pero yo lo de aquí para abajo para ver si hay para más de visitantes vamos a ver vamos a chequear este no me trae vamos a ver si este trae no tampoco con eso es que vi mira el título de abajo anteriormente y ninguno de tres visitantes solo los azules lo que es no sé no lo que menos la cosita está si te trae vista aquí está y también de tres morados porque he visto cambio de la noche a la mañana que me ha traído como tres o cuatro clases más de otra especie en morada que es el balance bien para comprar a reclutarlo también puede decir lo quieres reclutar son 10 comidas escuchen bien mi gente 10 comidas de cada una vamos a conseguir más uno para explicarle bien para que dispone a confundir como consigo ahora yo consigo diario o reclutar 34 aquí tanto hito lo estoy enseñando que esto lo recluta ahorita lo creo que los recluta ayer ya que va así de todo esto y si quieres es la skin de de los compañeros hay que tengo un mensaje yo creo que es aster vamos por aquí si no es pinche sotis no sé si pinche enano se fue ya a dormir digo que si yo me iba a ver según esto otra vez las mascotas te meten esto desde aquí abajo mejor son de nivel 2 que se trata de nivel 21 tienes que subir al nivel 21 pero lo sube y lo cambia lo cambio por otro modelo está aquí perfecto y lo invoca aquí estás viendo que no estoy haciendo trampa dice nivel 4 ahora vamos a subirlo al nivel al nivel nivel 20 22 sube pues le das una de ésta enamorada y ahora te voy a decirte a qué nivel subió nivel 22 perfecto lo que hace es con esa tu compañero perfecto además que usa tu es más fuerte y ahora te la da libera está a nivel el 22 de 2 lo que libera yo lo que hago es lo cambio lo sigo subiendo todito de cantazo y lo libera de cantazotón y para tener la skin que están aquí ahora te dice aquí tanto y está perfecto ya yo expliqué también la esquina para que la de asistente pues ya la explique todo eso y explique también los de la montura que me puse kim es quien era antes cuando estaba en inglés así por aquí tengo un compañero lo que tienes que ir donde esté el don pulpo don pulpo por aquí no sé qué clase son estos están por aquí tú le das esos son los que usan no lo tengo son bueno también la sirena si te compré una sirena este 888 bastante buena pero yo ese 9 9 9 9 90 será 90 a los tres para estar el máximo y después pues le sube con comida y listo y píldora en este caso un montón de cosas para tener un compañero fuerte sino después no tiene nada que reclutar si no sabe pide caldo frío de boji perfecto este va a cobrar este mi monedita mi moneda amarilla vamos a verlo otra vez que estoy bien puesto el caldo frío de boji perfecto son 10 que se consigue bastante fácil todo su siembra carne de los animales va a ser 10 perfecto todo este rapidito pero no perdí segundito y está pues no mañana creo que voy a subir otro vídeo de otra cosa estoy pensando bien si no hacer algo de nuevo mapa que es bastante importante para ustedes para los nuevos y para los viejos para los nuevos y para los viejos también es bastante importante y consigue bastante material para armas mañana voy a subir eso y no sé si estarás viendo ya es ahora sótico para hacerlo con él para hacer un videíto si no con otro jugador me llevo a otro si ustedes quieren que casen con ustedes pues me avisan con un ayudito o algo a casar un bolso rápido me avisan pero mi gente no me den dolor de cabeza que no me gusta eso eso no me gusta que estén preguntándome un montón porque no me gusta eso me gusta vivir mi vida tranquilo casar pero no me estoy preguntando tanto de otras cosas como ejemplo pregúntame de juego y ya listo estamos aquí para jugar para entretenernos aquello y el otro pero no me pregunte no 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 me va a perder mi tiempo no no quiero que me hablen mucho eso esto va por aquí vamos a darle ahora a reclutar algo perfecto aquí ahora está el don pulpo asistente aunque está y si tú estás buscando uno con una misma especial pues el dominio de armas pero soy y este dice ahí que alma usa vamos a ver porque este uso el bacto mi gente este le da 10% de daño más a los de bastones cada uno tiene unas habilidades diferentes como este este puede hacer dominio de que arma un de los padrón de cuerpo a cuerpo perfecto ahí lo estoy explicando bastante bien espero que hayan entendido todo esto tienen que comprar que ya le dije que tienen que verlo aquí todo y todo rápido era es este que aquí te sale abajo los de rinja ese detrás de trae window pero traía otro más otro medio sé que sí que lo vi este tienes que comprarlo porque este lo va a traer como quiera que ellos se sientan ahí, son como medios raros, perfecto, este te trae a los mantin y la lámpara, no, la lámpara te trae a tres pichones, este tampoco, tampoco, perfecto, ninguno de los otros te trae nada, pero si, los otros si, y va así, perfecto, y este, este también deberías crearlo, que te trae a los que sean de nivel morado, y nada mi gente, pues yo espero que hayan entendido bien, no, ya ninguno te trae nada, o esto, no, ninguno, y así podrás crear, este, reclutar muchos asistentes, en tu casa, y no tienes que ir a cada villa, para reclutar a nadie, serán tú y está en tu casita, tranquilo, haciendo las comidas, los reclutas, o le das abajo, vamos a enseñar lo del otro, que te va a dar a ti, o por aquí, por especial, te va a dar esto, esto tiene una posibilidad que te dé, de esto, o, una pila, una pila, y yo siempre abro 5, abro 5 de esos, como me vienen en masa, como a veces, si le cuento, me vienen 4 de cantazos, 3 de cantazos, y a los 3 los atiendo, rapidito, pues me pongo a, a vaciarlo, los vacío todo, cuando yo me lleno, pues, sube el nivel 21, ok, este cabezón siempre te va a llegar, siempre va a estar, siempre va a estar, si, este, o hay otro más, que te va a llegar también, que se parezca a otro huevón, pues este se recluta con, ok, perfecto, si, eso ya yo lo hice ahorita, que se me recluta con eso, pues, ah, que ando vendiendo, aquí los tengo, aquí son, esos son, no me acuerdo bien, si, si, esa es mi meta, lo estoy vendiendo, si los quieres comprar, me avisa, se los dejo baratas, porque salen a 20, 40, o las 10, perfecto, le das aquí, si no quieres reclutarlo, le das a entregar 500 coins, y este, te da automáticamente, un, un coche de este, lo coge, lo abre, tiene posibilidad que te doy este, de asistencia, o te doy una pil, o te doy otra cosa, ahí más, que no sirve para nada, pero, como podemos hacer, pues nada mi gente, yo espero, que hayan entendido, esto bastante bien, mis cazadores, y ya ustedes saben, a cazar.